¿Qué? ¿No más jugo? Oh, de veras quería beber jugo ¡Zidán! Este jugo es asombroso Me siento mal por Heidi, me bebí todo su jugo Tengo una idea de cómo hacerla sentir mejor Heidi, tengo una idea de cómo hacerte sentir mejor ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! Quédate aquí, Heidi, dame un segundo ¿Qué estás haciendo, Zidán? ¿Y por qué hay una sandía aquí? Espera y verás Sacude, sacude, sacude Ok Golpéalo, Heidi Ok Ok, Heidi, ¿estás lista? Sí Voy a hacer que salga jugo de esta sandía Wow, es asombroso, Zidán Sí, lo es Esto es asombroso, Zidán Muchas gracias Heidi, creo que está trabado ¿Lista? Sí Ok, pon el vaso debajo ¿Lista, Heidi? Sí Tres, dos, uno Wow Funciona, Heidi Sí, lo hace Esto es grandioso Wow Voy a probarlo, esto es asombroso Lo hicimos Ok, pruébalo ¿Cómo está? ¡Es delicioso! ¡Sí! ¡Ah! Hicimos un gran trabajo Bien Ahora vamos a jugar con el slime ¡Ups! Vamos, Heidi Juguemos con el slime Sí ¿Quieres ver algo genial? Sí, Zidán Wow Sí, es un Jelly Belly Mira esto Wow Te da dulces Pongámoslo en el slime Sí Oh, sí ¡Es tan divertido! Adiós, chicos Espero que hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós Adiós, chicos